¡Suscríbete al canal! 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 entrenar con unas joyas, con un collar, de repente con unos anillos o una pulsera, no justifico la situación, para nada. Por ahí me podrán criticar de repente y decirme que no tiene nada que ver. Pero si sabemos cómo está de dura la situación en cuanto a violencia, en cuanto a delincuencia aquí en la capital, en todo el Perú en general, creo que podríamos evitar perder nuestras pertenencias de valor dejándolas en casa y yéndonos a entrenar sin ellas. Es la primera recomendación que yo les podría dar. Salgan a correr, a entrenar con lo mínimo. Como comentaba Rodrigo, apenas lleva la llave, unas moneditas por ahí si surge alguna contingencia. También es mi caso, ¿no? Por allí el teléfono algunos suelen llevarlo para cronometrar sus entrenamientos, para la foto al final. Creo que eso resulta un tanto imprescindible. Igual siempre con cuidado y dejando las joyas en casa. Yo personalmente solo llevo celular los sábados porque son los días que sale mucha gente a correr. O sea, es muy raro que un sábado salgas a las 5 y media, 6 de la mañana y no encuentres gente. Porque sábado de fondo o domingo siempre hay mucha gente. Pero de lunes a viernes no hay tanta gente. Lo digo porque yo sí corro todos los días por esa ruta. O sea, yo esa ruta me la conozco al derecho y al revés. Y sí sé cuáles lugares hay o no. Por eso he ido deshaciéndome de cosas en el camino para prevenir este tipo de eventos también. Porque igual nadie está a salvo de que les pase. Pero creo que también otra recomendación que yo siempre he hecho es no corran con música. Y estar siempre atentos. Porque igual este caso ya saben ahora si ven un carro sospechoso, si ven alguien atrás. Si estuvieran con música no estarían tan atentos de lo que está pasando alrededor. Y creo que es mucho de lo que están diciendo. Vamos con los comentarios, Rodrigo. Sí, mira, aquí por ejemplo Moisés nos dice que en las primeras horas de la mañana no hay policía. Y eso es un riesgo. Bueno, eso es verdad. En la mañana de miércoles va a haber un canal de televisión que va a hacer una nota para entrevistar a las corredoras en El Punto. Que es el malecón con miradores de Sáenz Peña. Eso está en Barranco. Ah, entonces mañana desde las 6 y 45 de la mañana va un canal de televisión. A ver Juan Pablo Capuñay si nos puedes especificar qué canal de televisión es el que va a estar ahí cubriendo este siniestro. Para que la gente pueda estar atenta al día de mañana. Y sintonizar el canal y puedan estar enterados de todo lo que acontece. Luego también dice Daniel Martínez. Estar siempre alerta y ante un susto como este no poner resistencia. Lo material se recupera y la vida no. Eso es claro. Coincide con lo que dice Afutse. Dice, estos rateros van armados para la guerra o asalto. Al tren del dinero para solo robarte el celular y cosas personales. Y coincide en cierta parte con lo que menciona Dani Martínez. Si ya vemos que somos víctimas de un asalto. Si ya estamos a punto de ser perpetrados. Lo más recomendable es no poner resistencia. Las cosas materiales van a retornar con el tiempo. Si sabemos y entendemos que es fruto del esfuerzo diario. Que uno trabaja. Uno genera dinero para conseguir ya sea su reloj deportivo o algún teléfono. O tus implementos mismos con los que practicas. Y de pronto te son arrebatados por personas sin escrúpulos. Te duele en cierta parte pero es mejor a que se lleven eso. A que te puedan causar algún daño. Igual también creo que la recomendación más importante es estar alertos. Porque igual como se ve en el video. Y lo que estamos tratando es de analizar más o menos los escenarios en los cuales se está cometiendo este asalto. Que es, están dos personas caminando muy tranquilas, conversando. No están muy atentas de lo que está pasando alrededor. Y es normal porque la sensación de seguridad que se siente en el malecón era alta. En realidad hay exceso de confianza porque pensamos que es uno de los lugares más seguros. Yo particularmente prefiero correr de madrugada porque para mí se me hace más seguro que correr en el día o en la noche. Pero como ven eso también influye para que puedas ser víctima de un asalto y no va a haber nadie. Porque literal era 5 y cuarto de la mañana. Era de los primeros corredores que salen porque yo que he salido 4 y 30 somos 8 o 9 personas corriendo. Recién ves gente a partir de 5 y media para arriba y esto a las 6 y ya ves más. Pero ese horario es que casi no hay nadie. En efecto, ya sea por condiciones de clima que tengas que salir esa hora o por predisposición de tiempo. Tal vez el trabajo en algunos casos se inicia muy temprano y solamente te quedan las horas de la madrugada para entrenar. Siempre alertas, mirando hacia todos lados, evitemos las distracciones, por ejemplo correr con audífonos te genera una distracción. Evitemos llevar joyas, accesorios que nos signifiquen mucho, que tengan mucho valor, ya sea sentimental o material. Dejarlos en casa nada más e ir a los entrenamientos con lo mínimo. Hay saludos de parte del team Iron Water Runners y también una recomendación de cuidado. Acá dice Aldo, nos dice, la semana pasada no ha habido programa. Sí ha habido programa Aldo. Aldo, por favor, todos los martes estamos aquí en Maratón de Noticias. Igual, Van en Mendoza nos dice, lamentablemente hay que tomar precauciones. Ella si sale sola no lleva ni teléfono ni reloj. Lo camufla con una muñequera o bandana. Incluso el reloj que optó era un color no muy llamativo. Juan Pablo Capuñay Arana nos dice, esa cámara es de un edificio, la municipalidad no tiene cámaras en esa zona, hace mucho tiempo se ha solicitado que pongan una. Un llamado de atención también a los municipios que se le da justamente hincapié para que puedan efectuar la instalación de cámaras de videovigilancia que ayudan mucho al reconocimiento y a la captura posterior de este tipo de delincuentes. Porque si no, esto queda en un mero registro y no se hace nada. Lamentablemente la cámara enfoca así el hecho, pero no a detalle el reconocimiento facial de estos delincuentes. Y va a ser muy complicado que se les detenga. Va a quedar solamente para el registro y no se va a poder hacer nada con este video. Sí, sí, mira, aquí ahora dicen, quizás ahora nadie pensaba que la delincuencia iba a atacar a los runners. Ahora por eso que cualquiera salía con anillo o un collar para que es mejor que ahora no lo usen para que no estorben el entrenamiento. Ahora sí hay que tener en cuenta llevar solo lo imprescindible, llaves y monedas. Acá hay un saludito de Rolando Cama Rondoño. Saludos Rodri y Cass, excelente semana y solo dejo una opinión. Ratero muerto, ya no roba. Lamentablemente creo que es la opinión, digo lamentablemente porque es un hecho que yo no se lo desearía a nadie, pero esta opinión va siendo cada vez más fuerte dentro de la comunidad runner y en general creo que dentro de la ciudadanía limeña y de todo el Perú, las medidas que optamos por tomar van a resultar siendo cada vez más violentas. Y no se quiere llegar a eso, en realidad somos seres racionales que no tenemos que llegar a eso, pero ante la inseguridad ya saltan opiniones así como las de Rolo, que son compartidas cada vez más y se van haciendo un espacio fuerte dentro del pensamiento de la sociedad. Hay dos comentarios, uno de Daniel Osorio que dice importante que se hable sobre la seguridad de los deportistas para su entrenamiento y uno de Quique que nos dice que hace unas semanas hubo un intento de robo a la altura del kiosco de Armendariz, todo lo que conocen, el que está frente a algún grifo. En la salida del malecón de Armendariz, el kiosquito donde hacen cuestas, donde está la cuesta de Armendariz, la bajada donde hacen todas cuestas lunes, martes, miércoles, ahí hubo un intento de robo y cuando se hizo la queja al serenazgo de Miraflores indicaron que a las 5 y cuarto no están de turno en esa zona. Eso es muy raro en verdad porque los turnos en el serenazgo es rotativo, yo creo que más que todo fue un poco de lado de mano. Pero lo que sí yo he visto es que en Armendariz en las mañanas ponen a una móvil de serenazgo para los que hacen cuestas que está ahí permanentemente. Eso es lo que yo he visto cuando yo entrenaba ahí a esa hora. Seguramente de aquí en lo que resta del día o mañana van a estar instalados ahí los patrulleros de serenazgos y hasta efectivos policiales, pero ¿por qué esperar a que sucedan las cosas? ¿Por qué no un patrullaje perenne durante la madrugada? Si sabemos que la mayor cantidad de robos y asaltos se producen justamente en horas de la noche y en horas de la madrugada. ¿Por qué esperar a que pase recién para que salgan a patrullar las unidades? Hay que verlo todo en el contexto de que si bien estamos hablando de la zona de Barranco, yo sí podría decir que en la zona de Miraflores funciona un poco mejor la seguridad ciudadana. Ahí he visto más presencia de serenazgos. Yo cuando he entrado a Barranco no he visto ni un sereno. Cuando he entrado a correr por Malecón, parte de Miraflores sí que se ven algunos. Y como digo, como es una ruta que tiene más puntos abiertos y menos lejanos, como, ¿por qué mi recomendación es correr más para el lado de Miraflores? Porque cuando estás en el lado tienes el parque de Homozola, y luego tienes el arco mar, y luego tienes el parque de la Virgen, tienes el puente, y ahí siempre vas a encontrar o más gente, o más seguridad, ya sea de los edificios, o seguridad ciudadana, y de cuando en cuando se pasan ahí los patrulleros. En el lado de Barranco no circulan autos casi. En esa zona de ese malecón no circulan autos en madrugada, porque básicamente no conecta con muchas zonas. No es una ruta de pase, que es lo que pasa en la parte de Miraflores. Entonces, sí, como ves, los ladrones iban muy lento, como ver a quién caía, porque no había gente. Eso tiene que ver mucho con el modus operandi de este tipo de delincuentes, que justamente van midiendo la situación, calculando el paso de los deportistas, hablando netamente de los asaltos a deportistas, y siempre movilizados en un auto, por lo general, de color oscuro, con las placas ocultas, y siempre se bajan dos personas, muchas veces armadas, y ya siempre midiendo a los deportistas, y como mencionó Rodo al inicio, saben a dónde ir, ¿no? A la muñeca, porque está el reloj, o a la parte de los brazos, que es muchas veces donde llevan puestos los teléfonos, ¿no? Por eso la recomendación siempre de dejar las cosas de valor en casa. Quizás, si ya sabes que el tema de la delincuencia está muy intenso por estos días, o en general durante todo el año, tal vez sea buena idea dejar un día el teléfono en casa, o las cosas de valor en casa, y solamente salir a entrenar como rutina, o por sensaciones, que también es una buena alternativa. Vamos con algunos comentarios, Rodrigo. Ah, bueno, este ya lo leíste. Gracias por las recomendaciones, amigos. Saludos de parte de nuestro amigo Hugo Estrada. Y Juan PRM dice, bueno, quizás hasta ahora nadie pensaba en que la delincuencia iba a atacar. Ah, bueno, esto ya lo leyó Rodrigo. El último, el de Daniel. Creo que se realiza mucho deporte en Chorrillos, Miraflores, Barranco, San Isidro, por mencionar algunos, que se coordine con estas municipalidades para una mayor seguridad, que la comunidad de runners, a través de los clubes influencers, pueda generarse ello. Pero, lamentablemente, acá Manuel Lázaro dice, lamentablemente, con el caso de ese robo, a todos nos puede pasar. Menos mal que no les pasó nada malo a esas dos personas. Ahora tener cuidado a todos los que corran en ese horario. Yo creo que, claro, es parte del trabajo de la autoridad que nos proteja, pero, viendo la situación y cómo se manejan las cosas en temas de seguridad ciudadana, creo que parte de nosotros protegernos a nosotros mismos. Ah, mira, justamente dice Koyi Castillo, hoy en día podemos ser vulnerables en cualquier lado, la cosa es no exponerse más. Yo creo que Koyi ahí dice, se refiere a no exponerse más, a evitar ir por zonas oscuras, transitar solos, entrenar solos, o con las cosas de valor en la calle. Creo que a eso se está refiriendo Koyi. Claro, pero Koyi también nos dice que no deberíamos movernos nosotros, sino las autoridades también deberían estar más atentas. Claramente, ambos puntos son totalmente válidos. Pero, claro, la primera persona que tiene que protegerse es uno mismo y las autoridades, si no lo hacen, ya cuando te pasa la situación y pasas este mal rato, nada te lo puede devolver al final. Ya pasaste este mal momento. Acá dice Oso Luis, lamentable, los rateros son humanos y nada racionales. En este caso, sí, los racionales somos nosotros, que somos los que practicamos el deporte, que salimos a veces muy confiados a la calle y pensamos que no va a pasar nada malo. Y los ladrones son los que toman la parte irracional y nos atacan robándonos nuestras pertenencias. Hugo ha comentado un último momento para entrar en el bloque internacional. Huguito dice, lamentable, como atleta invidente, sí necesito correr por zonas despejadas por el tema del guiado. Es cierto, y hoy por la tarde conversaba justamente con Hugo Estrada y me comentaba que hace un tiempo también pudo haber sido víctima de un asalto, intentaron robarle su mochila. Quienes no conocen a Hugo, él es un paratleta, tiene discapacidad visual y en aquella ocasión en la que estuvo a punto de ser perpetrado por unos ladrones, fue asistido por su guía y fue quien lo ayudó justamente a ahuyentar a estos ladrones y así se pudo evitar que perdiera las pertenencias. Es un caso lamentable. Justamente pasa esto en el mes de la mujer, como los que les decía al inicio. Aunque le pudo haber pasado. Sí, y en cualquier momento, pero la delincuencia no entiende de estas situaciones, no entiende de coyunturas, y hoy tenemos un programa dedicado a las féminas del running por el mes justamente de ellas y tenemos que tocar esta lamentable noticia. Sucedió durante el día y había que incluirlo para que tengan conocimientos todos aquellos quienes no habían visto el video que se está circulando y si alguno no lo tiene pueden escribirnos por aquí para pasarlo. O tal vez lo proyectamos una vez más, Zabalita, por favor, antes de pasar a las noticias internacionales porque tenemos mucha información para compartirles el día de hoy. Hay un último comentario. Vamos con este último comentario de José Antonio Matos. Perdón, sí, José Antonio Valdivieso. Una idea, si te gusta tener la información de tu entrenamiento, puede ser que tengas un celular backup económico y solo lo uses para eso, además de tratar de ir con grupos grandes. Es una buena alternativa el backup del teléfono. José Alberto y Amoja Vega dice En La Molina no corras por separador industrial ni por la discoteca Gustavito, por allí pierdes. Ah, eso sí es cierto. Esa zona de separadores industrial es una avenida muy amplia. Nosotros hace un par de años hicimos la ruta del pejerrey, yo me acuerdo, que hicimos desde Larcomar hasta La Punta, pero claro, pasamos por zonas muy peligrosas, pero éramos casi 60 o 70 personas. Pero igual, yo en verdad pasé con mucho miedo porque vi mucha gente con el celular aquí en el brazo, con los audífonos, tomándose fotos, pasando por el callao, por la parte del puerto. Entonces, igual a veces en grupo también perdemos la sensación de peligro, porque también, ¿cuántas son las personas en el grupo? En el grupo, ahí habían dos personas. Si hubieran sido cuatro o cinco, te podían reducir igual. Yo creo que la situación hubiera sido muy distinta. Yo creo que al final es siempre estar alerta. Si te haces de a dos, de a tres, de a cuatro o de a diez, pues siempre tienes que estar alerta. Claro, porque en esta ocasión solo bajaron dos sujetos del vehículo, pero puede que dentro del vehículo se hayan quedado dos más. Y si el grupo era de cinco, de siete o de diez, las situaciones no hubieran sido muy distintas. Tenemos un saludo de Gualdir Ureta. Saludos, amigos. Buena transmisión. Gracias, Gualdir. A ver si de repente nos apoyas con alguna recomendación para los runners. Ya tenemos el tema de hoy día, justamente, un robo que ha sido perpetrado durante la mañana en el distrito de Barranco a dos chicas. De repente tú, con la experiencia que tienes, Gualdir, puedes lanzar alguna recomendación. Hay un último comentario, ahora sí, para cerrar y pasar a las noticias internacionales. Entonces, hola, aunque sea salir con un cel chanchito, dice, para el aplicativo y tener que entregar, muchas veces, si no tienes nada, es peor y estar alerta siempre. Gracias, Cris Montero de Fotosport, por la recomendación. Y ahora sí, amigos, ya tenemos la noticia, están al tanto. La recomendación va de parte de Maratón de Noticias, de Roadrunner y de Casperucho. Alertas, siempre evitar salir a la calle con alhajas, con joyas y llevando accesorios de mucho valor para no perderlos en todo caso, ¿no? Porque al momento del robo, pues, pasa lo que tiene que pasar. Sí. Bien, vamos con noticias internacionales. Ha habido mucha actividad dentro de lo que es el running. Empezó la temporada de las majors, con la primera major del año, que fue la Maratón de Tokio. Bueno, la Maratón de Tokio, como saben, este año, por el tema del coronavirus, en Japón se reducieron los participantes a solo los elites, tanto en silla de ruedas como en las categorías de personas de hombres y mujeres. Convencionales. Entonces, aquí puedes ver una foto de cómo se vio la partida del año pasado, con la partida de este año, claramente, muchísimo menos corredores. En el 2019, corrieron 37.900 participantes, ¿no? Pero este año solamente se redujo a unos 300 atletas. Sin embargo, pese a todas las restricciones que hubieron en Japón, los organizadores decidieron continuar con la prueba y el resultado fue una carrera muy pequeñita, con poca gente, sin animación casi, y calles completamente vacías. Solamente fueron 300 atletas, entre masculino y femenino, silla de rueda masculina y silla de rueda femenina. Así es. El ganador de la carrera fue el corredor etíope Birhau Legese, de 25 años. Él completó la prueba con 2 horas 4.15. Y eso, el tiempo que él hizo fue cerca de 3 minutos, cerca de lo que hizo Luke Kichougei, y 2 minutos sobre su marca personal, que es de 2.2.48. La ganadora femenina fue la corredora israelí, pero de origen keniano. Nacionalizada. Lona Chemtai, de 31 años, que hizo 2.17.45. Que esto hizo 3 minutos más del actual récord mundial, pero esta marca es la sexta mejor marca de la historia. O sea, 2.17.45. Aquí se ha visto mucho, ¿no? Una particularidad, ¿no? De que hay muchos corredores nacionalizados de otros países, pero que son keniatas. Por ejemplo, te comento, ¿no? En el segundo lugar de la maratón de Tokio, fue un corredor belga, pero de origen somalí. Y esto pasa muchas veces porque los jugadores, iba a decir, los corredores o distintos atletas etíopes, kenianos, emigran hacia otros países y quieren la oportunidad de participar en competencias internacionales representando esos países. Y ante ello, la única opción que les queda es nacionalizarse. En el caso de la ganadora de Chemtai, ella se nacionalizó todavía en el 2011, o sea, no hace mucho, y desde allí es que representa a Israel, pero su nacionalidad natal es etíope. Porque por ahí se comentaba mucho que era muy raro ver a una corredora israelí ganando una prueba como es una major o una maratón. Y una de las sorpresas durante la carrera fue, sin duda, el récord que hizo Sako Suguru, que rompe el récord nacional de Japón y se convierte en el hombre más rápido fuera de todos los africanos, con 2 horas 5, 29 segundos. Entonces, igual, también hay que considerar que luego de Kenia y Etiopía, el país con mejores marcas en maratones es Japón, es el tercero. Entonces, es otra potencia, también ha tenido muchos campeones mundiales, ganadores de maratones, de majors en otras categorías, en otros años. Entonces, esto no es sorpresa para que un japonés esté mejorando tanto las marcas. Igual tienen una cultura ellos de la maratón, una cultura del deporte que hace que tengan tiempos competitivos. Eso te iba a decir, se esperaba, había mucha expectativa sobre este deportista japonés en que llegara a convertirse en lo que se ha convertido ahora, que es el hombre más rápido del mundo fuera de los atletas africanos y viene siendo también el japonés más rápido en la historia de los maratones. Claro, claro, es el japonés más rápido. Y luego, por otro lado, el mismo fin de semana, sí hubo una carrera, sí con gente y sin restricciones. La única restricción es que tenías que tener una marca clasificatoria que te permita aspirar a un cupo de los Juegos Olímpicos. Fueron los Marathon Trials que se hicieron en Estados Unidos, se hicieron en Atlanta, Georgia, en la cual participaron hombres y mujeres que tuvieron tiempos clasificatorios. Los hombres creo que eran menores de 2'17 y las mujeres menores de 2'45, las cuales iban a aspirar a tres cupos directos a hacer la delegación de Estados Unidos para la Maratón Olímpica de Tokio 2020. No hubo muchas sorpresas en verdad, en realidad el ganador fue... Bueno, no hubo muchas sorpresas en el ganador, que fue Galen Roab, que hizo 2'9'20, muy lejos de su mejor marca, pero bastante loable lo que hizo este atleta, ya que hace menos de un año tuvo una operación en el talón de Aquiles por una deformación congénita y básicamente no pudo ni caminar. Y se ha recuperado, bueno, uno de los ex-pupilos de Alberto Salazar del programa de Oregon, que ahora está cancelado por una serie de polémicas que hubo, pero nada le impidió a él llevarse el primer puesto con 2'9'20. Es loable lo que ha hecho Roab, porque como mencionaba Rodrigo, fue precisamente hace 10 meses que él no podía ni siquiera caminar, no tenía condición física, entonces ha sido su recuperación muy rápida, por eso digo que lo que ha conseguido en esta ocasión Roab termina siendo muy loable, porque en 10 meses quién se recupera de una operación y más aún, quién se prepara para ganar una competencia como esta. Claro, otra también de las sorpresas fue que ganó, que también llegó al cupo clasificatorio, Abdi Abidraman, que tiene 43 años, que es una de las personas de mayor edad en clasificar como parte del equipo americano, que es un atleta estadounidense, pero también tiene ascendencia etíope. Etíope. Bueno, él ha participado ya en otros Juegos Olímpicos, pero en 10.000 metros, y ha sido tercero en Maratón de Nueva York en 2016. Ahora, por el lado de las mujeres, la primera clasificada fue Alifin Tuliamok, que ella hizo 2'27'23", que sí cumplía con la marca. Igual, aclarando que pese a que la maratón era para clasificar a los americanos que iban a las olimpiadas, ambos ganadores en las dos distancias cumplieron con la marca mínima de Tokio, porque el nivel competitivo que tenían en esa carrera era bastante alto. La ganadora de mujeres también es americana, pero es también nacionalizada de Kenia. Entonces, como digo, este fin de semana han ganado muchos keniatas y etíopes, pero en papeles han sido o belgas, o israelíes, o americanos. Ella hizo 2'27'23", es un tiempo bastante... Bueno, Gladys Tejeda hizo mucho menos para clasificar, pero les explico un poco. Este día en esta competencia había mucho viento y mucho calor. Entonces, no fueron las mejores condiciones, tampoco era un terreno muy llano, no escogieron una locación que sea la idónea para romper récords. En realidad se basaba mucho en competir unos contra otros, más que competir contra el reloj. La segunda ganadora en la carrera fue Molly Siedel, que ella también es otra atleta de origen keniano, nacionalizada estadounidense. Y en tercer lugar lo hizo el Tierney Wolfman, que tiene 16 años, que es la persona más joven del equipo. Debe ser de las personas más jóvenes que han competido en estas pruebas. Y bueno, una nota curiosa, en el Día de la Mujer también hablando, es que durante este maratón participaron 3 mujeres embarazadas, de las cuales solamente una de ellas logró culminar la prueba, que fue Lauren Philbrook, que tenía 33 semanas de... no, perdón, Lauren Philbrook que terminó la maratón con 3.15, 3.15, sí, 3.14. Ella clasificó previo al embarazo, obviamente, cuando tenía un mes de embarazo con 2.42, y eso ganó su ticket para esta maratón. Pero ella decidió participar en la carrera, pese a las restricciones que podía tener, y lo hizo con un tiempo de 3.14. Igual habían 2 más que tenían estado de gestación, que se retiraron en la milla 8 y en la milla 11. Pero corrieron 3 embarazadas. Eso es algo loable también, porque en este tipo de competencias no se ve mucho. Como mencionaba Rodrigo, solamente han sido 3 mujeres en estado de gestación, y solamente una de ellas ha logrado culminar la prueba. Tienen restricciones médicas, pero ha habido casos de... más que todo creo que fue como un hito de decir que las mujeres embarazadas pueden hacer deporte, si es que se lo permiten, ¿no? Ah, eso sí. Porque igual las que han corrido en la menor distancia es porque es la restricción que ellas han tenido, pero quiere decir que no es que no puedas hacer el deporte. Ah, restricciones médicas. Claro, hay un caso también de una atleta estadounidense que corrió hasta los 6 meses y está en topista. ¡Guau! Entonces, y después dio a luz y al mes volvió a competir, ¿no? ¿No? Igual, este... Bueno, seguimos con la noticia de la semana con Keneniza, a ver si nos comentas tú. Keneniza Bekele que se viene preparando para el gran duelo con Eliott Kichogue y ha tenido un fin de semana bestial, logrando ganar, hacerse de la gran maratón... perdón, de la gran media maratón en un tiempo nada más y nada menos que de 1 hora 22 segundos. Estamos tan lejos de ese tiempo, Rodrigo. No. ¿No? ¿A cuánto? En 10 kilómetros. Bueno, el tema es que Keneniza Bekele está pasando por su mejor momento. Y rompió la marca de Moffara, que era de 1 hora 1 minuto 15. ¿No? Él se adjudicó el récord de la prueba en la media maratón de la Vitality Big Half. Esto fue en Londres mismo, donde ya está muy cerca la maratón, que los va a enfrentar a tanto Keneniza como Eliott Kichogue. ¿No? Esto le marca un buen ritmo. Yo creo que igual por el tiempo diría que sea reservado, porque creo que él puede hacer un mejor tiempo. Y lo deja con muchas expectativas positivas de cara a lo que va a ser el gran duelo frente a Eliott. Sí, ha habido un cambio en él. Muchos no saben, pero bueno, les comento que para Berlín, que fue cuando él estuvo solo un segundo del récord mundial, lo que hizo él fue mudarse un tiempo a Bélgica, para poder entrenar, a Holanda, perdón, para poder entrenar con mayor tranquilidad, ya que él se estaba dedicando mucho a su sistema personal y negocios. Ahora se ha enfocado en estos últimos años, otra vez, netamente al fondismo. ¿No? Y bueno, la última noticia del segmento internacional tiene que ver con zapatillas. Las zapatillas. Bueno, regresando un poco a las zapatillas, las zapatillas que se usaron en la maratón de Atlanta, la clasificatoria de Estados Unidos, vieron el debut de las Alpha Fly, que fueron utilizadas por Galen Robb y unos cuantos más corredores. Bueno, la peculiar característica de las zapatillas fue que el 94% de los corredores, hayan o no usado la marca polémica que fue Vaporfly o Nike, usaron zapatillas que tenían fibra de carbono. Todas las marcas ya han implementado en sus zapatillas de alta gama fibra de carbono y bueno, 94% de estos atletas lo han usado. Ahora, entre las cosas curiosas que pasaron en esta maratón fue que a los 695 inscritos, sean o no auspiciados por Nike, la empresa les regaló un par de Alpha Fly, de los cuales, en realidad, no los usaron porque como se las regalaron una semana antes, por regla general, no podían usar las zapatillas que no habían probado en todo su entrenamiento, salvo Gailen Roof y los auspiciados de Nike que las tuvieron en preview. Claro, que ya las usaban. Las usaron antes, ¿no? Ahora, el ganador, sin duda, fue entre las marcas Nike porque el podio, tanto el podio masculino ocupó tres atletas que usan la marca y en lo femenino, la atleta que usó Nike también. Igual, hubo algunos atletas que, bueno, según comenta el artículo, un artículo extraído de Runner World, unos atletas que no son auspiciados por Nike y son auspiciados por otra marca, algunos decidieron pintar las zapatillas Vaporfly de totalmente de negros y correr con ellas para tener como una chance más justa en igualdad de condiciones con los otros atletas. Asimismo, muchos corredores también usaron las últimas innovaciones de sus marcas, como Joka, que también sacó unas nuevas zapatillas que tienen fibra de carbono, New Balance, Adidas, entre otras marcas. Pero sigue dominando en el sector elite Nike. Yo imagino que el tema del pintado de las zapatillas fue justamente para camuflar la marca. Para camuflar la marca. Ya que si eres auspiciado por una determinada marca, correr con unas zapatillas de otra marca resulta un tanto vergonzoso e ilícito, ¿no? Porque supongo que estos corredores... Bueno, en realidad creo que debe haber sido conversado, pero... Hay convenios, hay documentos que se tienen que cumplir y obviamente pues estos corredores no se quisieron tomar el riesgo. Igual, ¿ya sabes qué estuve pensando? ¿Te imaginas la cantidad de atletas que tienen ellos con estas marcas clasificatorias que pueden organizar una maratón con 300 personas, más o menos, en la que todos tienen una chance de cupo olímpico? Imagínate qué grado de desarrollo en el deporte que tienen ellos. Que, o sea, no tienen que ir a otra maratón fuera del país ni tienen que siquiera buscar marcas por ahí, ¿no? Ellos pueden montarse toda una infraestructura para que solo sus atletas compitan entre ellos, ¿no? Y un número grande. Incluso habían más mujeres que hombres, ¿no? Así es. Ha llegado el momento, amigos, de cerrar el bloque internacional y pasar con nuestro primer auspiciador, el primer auspiciador de la tarde. Le comento que son nuestros amigos de Forto y para quienes no saben todavía o no conocen a Forto, quiero comentarles de que Forto es una marca de ropa deportiva para, valga la redundancia, deportistas amateur y también deportistas de élite que cuentan con una particularidad de tener una tela que se ajusta perfectamente a la musculatura del deportista y además de eso tiene una capa superior que hace que el sudor que emana el cuerpo sea llevada a la parte exterior de la prenda y de esa forma el sudor se pueda evaporizar mucho más rápido y por ende la prenda pueda permanecer mucho más tiempo seca que es lo que necesitamos la mayoría de corredores. Forto es una marca de ropa 100% recomendada por Casper Ucho y la pueden probar ustedes también, soliciten una prenda de Forto por interno y yo veo la forma de cómo conseguirla y la traigo aquí para sorteo. Ya hemos sorteado la semana pasada una prenda de Forto vamos a sortear próximamente una prenda más estén atentos siempre a nuestros anuncios Forto marca recomendada, la recomiendo yo, úsenla ustedes también amigos. Ahora sí, el tema netamente del día de hoy enlazando a todo lo que tiene que ver con las mujeres corredoras y a cómo se ha ido dando su evolución durante el paso de los años valgan acotaciones que hay registros reconocidos, oficiales otros registros no oficiales de mujeres maratonistas que se han ido dando a conocer con el paso de los años dentro de los registros no oficiales encontramos marcas como la que ha hecho Violet Pierce que han sido justamente una... Estamos hablando de la historia de los maratones La historia de la participación de mujeres en maratones Ah, muy bien Tenemos unas imágenes justamente que va a proyectar nuestro productor Violet Pierce quien corrió una maratón nada más y nada menos que en 3 horas con 40 minutos y 22 segundos Esto se llevó a cabo el 3 de octubre de 1926 en una competencia inglesa Esto siempre dentro de las marcas que no fueron contempladas como marcas oficiales puesto que todavía por esos tiempos no se contemplaba a la mujer dentro de las participaciones oficiales en las pruebas de maratón Se hacían maratones en esos tiempos pero eran exclusivamente para participaciones masculinas Muchas mujeres se quedaban sin participar justamente a pesar de que ellas contaban con la capacidad por este tipo de restricciones de parte de los organizadores de solamente contemplar las pruebas para público varonil Dale Graig también fue otra de las mujeres que corrió un maratón de forma incauta Esto también está dentro de la etapa en la que las pruebas oficiales de maratones femeninas Ella realizó el 23 de mayo del año 64 con solamente 27 años y con zapatillas de gimnasia ni siquiera tenía unas zapatillas para correr que le permitieran realizar un mejor registro Aún así logró realizar la prueba del maratón en 3 horas 27 con 45 segundos lo que significó el primer récord mundial pero esto se le fue reconocido años más tarde Tenemos un caso muy particular que es el de Roberta Lewis Giff conocida también como Bobby Giff que fue la primera mujer en correr el maratón de Boston pero como les decía hace un momento está dentro de los maratones que no eran oficiales para competidoras femeninas Debido a eso Giff no pudo proclamarse en ese momento como la ganadora del maratón pero este reconocimiento le fue dado años más tarde cuando ya se iba haciendo más masiva la participación de las mujeres dentro de los maratones Al poco tiempo después de que Roberta Giff o Bobby Giff realizara este maratón el maratón de Boston uno de los casos más sonados justamente dentro del mismo maratón es el caso de Catherine Switzer quien realizó el primer maratón con dorsal esto se realizó justamente en este maratón tan emblemático como es el de Boston que es una de las mujeres que más ha dedicado al tema de incluir la rama femenina en las carreras en realidad ella luego de esta carrera se volvió una activista de que las mujeres corran e hizo muchas acciones en lo que sería más adelante las competiciones de las mujeres en las olimpiadas así es, Catherine Switzer realizaba la prueba del maratón en Boston y justamente hay un caso muy particular y hay algunas imágenes que han quedado en el registro de la historia ella ya culminaba la prueba y justamente se le acercaron parte de los codirectores de la organización que se percataron de que ella era una mujer y como no estaba contemplado que las mujeres participen de este tipo de eventos intentó retirarla de la competencia, de la marcha justamente esto pasa cuando ya Catherine estaba finalizando la prueba ella que iba acompañada de su novio y de su entrenador además de otras personas masculinas a su alrededor pudo continuar la prueba debido a que su pareja, su novio dio un empujón a esta persona que intentó sacarla de la competencia logrando así protegerla y junto a su entrenador y a otras personas que se sumaron a esta loable acción ella pudo culminar la prueba y desde allí en adelante lo que ella hizo fue justamente volverse una activista de la inclusión femenina en este tipo de pruebas Sí, bueno, creo que es importante también a ver que nos vayan comentando un poco de quienes ustedes consideran como referentes del atletismo, fondismo, mujeres tanto internacional o nacional de repente nos pueden comentar qué atleta les gusta o qué atleta las inspiraba a correr o en general cuál es su apreciación de que las mujeres ahora estén más involucradas en este deporte Así es, posterior a este tipo de sucesos que han ido aconteciendo en la historia y que han ido siendo cada vez más sonados ya han venido participaciones masivas de las mujeres dentro de esta prueba del maratón Que igual sigue siendo bastante menor la participación femenina que la de los hombres Sigue siendo bastante menor Pese a que hay esfuerzos para que la participación de las mujeres sea mayor la maratón aún sigue teniendo un porcentaje mucho más bajo comparativo a los hombres En otras distancias medias aún hay paridad, como en 10 o en 5 kilómetros pero ya mientras vas elevando la distancia el porcentaje femenino sigue bajando Así es, lo importante es que cada vez hay más participación femenina Esto sí es un dato rescatable porque si bien es cierto sigue siendo menor cada vez hay más mujeres que se suman a estas pruebas y valga resaltar la labor que realizan las activistas femeninas por realizar cada vez más inclusión femenina en estas pruebas Ya posterior a estos sucesos han llegado récords como los de Joan Benoit y también los de Paula Radcliffe Que Joan Benoit fue la primera ganadora de una maratón femenina en los Juegos Olímpicos que fue en 1984 en Los Ángeles En Los Ángeles y posterior a eso ya han venido los dos récords de Paula Radcliffe americana consiguiendo vencer ella misma su propio récord y perdón, sí, británica y ya recientemente nada más tuvimos la marca de Bridget Cosgate el año pasado en un tiempo de 2.14 Claro, es que en realidad ahorita en el récord femenino hay dos récords el primer récord es el de Bridget Cosgate que es en una maratón mixta que es 2.14.04 y luego está el récord en una maratón solo de mujeres que es de 2.17.16 que lo tiene una kenyata que ahorita se me ha ido el nombre pero hay dos récords ahora que fue lo que comentábamos la semana pasada de que existen dos tipos de récords femeninos el que es cuando las mujeres son llevadas por liebres masculinas y cuando las mujeres corren en una carrera solo de mujeres Claro, cuando es mixto y cuando es solamente para féminas y ya con el pasar de los años hemos ido viendo también que esta corriente ha llegado hasta nuestro país porque el running en realidad las condiciones deportivas para nuestras féminas aquí en el Perú no ha sido desde hace mucho tiempo tenemos nombres resaltantes como son los de Inés Melchor como son los de Gladys Tejeda los de Aidee Loaiza, Aidee Soto está también Giovanna de la Cruz que son dentro de las chicas maratonistas está Hortensia Arzapalo hay muchas fonditas que empezaron que en verdad han hecho de este deporte importante durante muchos años previo ya lo que se ha visto con Gladys e Inés que en verdad han sido como que el boom del atletismo porque ellas son parte de una generación en la cual hemos podido cubrir cupos en olimpiadas con marcas mínimas antes solamente íbamos por invitación esto fue gracias al programa de maratonistas que se hizo en Huancayo que se trabajó durante muchos años para que estas atletas puedan dar resultados y medallas y premios y reconocimientos en las competencias que han ido Así es, este programa a cargo del profesor Rodolfo Gómez y bueno, esa era básicamente la información que queríamos transmitirles justamente en el mes de la mujer tratar de resaltar los sucesos que han ido dándose a lo largo de la historia con el pasar de los años y que han hecho justamente que hoy en día la mujer se sienta segura de competir en un maratón de que sea incluida por parte de los organizadores y que no haya más restricciones para ella incluso se hablaba de que la restricción en aquellos tiempos pasaba por condiciones médicas pero luego se comprobó de que la mujer tenía las mismas condiciones que un varón para participar en una prueba como era esta, la del maratón Una de las cosas decían que a las mujeres les podía caer el útero cuando corrían una maratón entonces tuvieron que dar un médico para que desfede que descarte eso de que podías perder ser estéril si corrías y tantas otras cosas que le han montado a las mujeres toda la vida Así es, tuvimos un comentario Rodrigo de Gualdir Ureta a quien le pedimos una recomendación en base a la experiencia que tiene Gualdir Ureta, maratonista peruano con grandes logros Mi recomendación ante este tipo de asaltos sería que los runners eviten llevar objetos valiosos que llamen la atención a los ladrones evitar entrenar demasiado oscuro que son zonas donde se ocultan estos malhechores La recomendación de Gualdir viene porque al inicio del programa tocamos el tema del robo que habían sufrido dos corredoras en horas de la mañana el día de hoy mientras realizaban su entrenamiento entonces vimos hemos estado compartiendo información sobre eso y también opiniones de muchas personas que nos han escrito porque es una preocupación bastante seria para nosotros sobre todo porque aún seguimos entrenando y se acerca y mañana saldremos y en realidad estamos a principios de la temporada todos saben que estamos preparándonos para las maratones que vienen y todas las competencias que claro y va a haber mucha gente corriendo en estos meses sobre todo en estos dos que vienen ya con la maratón de Lima cerca creo que son los periodos en que la mayoría de la gente ya se está animando para correr y creo que empezar este mes con una noticia de que un corredor que podría haber sido cualquiera incluyéndome ha sufrido un asalto es penoso claro y mañana seguiremos saliendo a entrenar seguiremos madrugando para realizar nuestro plan de entrenamiento si es que ustedes lo llevan y esto ojo que es un suceso que ha sido captado por una cámara de videovigilancia pero vamos a ver los sucesos que no son captados por cámaras de vigilancia y que quedan en la nada que no son no son conocidos entonces imagino que durante toda la semana se han ido dando este tipo de eventos lamentables y bueno en caso que quieran ustedes hacer saber este tipo de molestias pueden escribir escribirnos por interno y hacernos conocer para tocar más a fondo el tema bien Marisa Marisa Soria todos estos consejos son muy interesantes para mi ahora que poco a poco estoy comenzando a entrenar así es les cuento que mi mamita ya se está preparando para sus próximas competencias porque le he dicho que no puede ir a correr si es que no entrena entonces como vivimos a distancia ella me comenta que durante durante la mañana y la tarde realiza sus entrenamientos sola ellas corren 6K así es aprovechando el comentario de Koyi vamos a comentarles las carreras que vienen para este fin de semana tenemos imágenes de ella en breve nuestro productor Zabalita las va a proyectar y sigue el día este fin de semana hay mucha actividad deportiva aquí en Lima y también en provincia y muchas de las carreras que se van a organizar son en conmemoración justamente al mes femenino al mes de marzo que es justamente donde se celebra el día de la mujer la primera de ellas es la mini maratón infantil de Yangas corre 2020 esta será este sábado sábado 7 en la plaza de armas de Yangas en el departamento de Ancash organizada por producciones ultra depor vemos que en Ancash va a haber actividad deportiva para niños en esta ocasión y también tenemos actividad deportiva de trail running en Tuquillo Tuquillo que también está para el lado norte de Lima con la Warmey Eco Trail 12K organizada por nuestros amigos de AGD Outdoors que busca promover el turismo en la localidad de Warmey Warmey que es un sitio muy bonito hace poco estuve por allá y en este caso la modalidad de participación es de trail running con 12 kilómetros a cumplir también viene la carrera mujer deportiva 5K esto se va a realizar en Guánico en Guánico perdón organizado por el team comunidad running Guánico en el estadio Heraclio Tapia de la misma localidad en el departamento de Guánico y también viene un Lima corre Lima corre por el día de la mujer no podían faltar los Lima corre 5K 2020 este 8 de marzo que esta carrera se va a realizar es organizada por la municipal de Lima en el marco del día internacional de la mujer así es esta carrera tiene lugar en el frontis del parque de las aguas ahí en la avenida Arequipa y un saludo especial para la gerencia deportiva de la municipalidad de Lima que todas las carreras de Lima corre son gratuitas gratuitas tienen polo tienen dorsal solamente tienen que ingresar a la página e inscribirse buen cierre de días eso sí eso sí hay que tener en cuenta de que es loable esta práctica que está poniendo la gerencia deportiva de la municipalidad de Lima de realizar eventos gratuitos con dorsal con polo con medallas en el cual la gente puede acudir a divertirse todos los fines de semana porque son carreras que ya se vienen realizando de forma continua y para cerrar tenemos la carrera de mujeres 8K organizada por el Team Penta Ram el Team Penta Ram que justamente estuvo hace un momento en el programa del profe Suyong y que va a tener como bueno no sé sino como locación el parque Washington para la partida este fin de semana la carrera de mujeres 8K organizada por el Team Penta Ram y para el 29 de marzo también viene una carrera femenina pero que no es solamente para mujeres porque también los varones pueden participar y es la carrera ellas corren 6K organizada por nuestros amigos de Chip Taming para ello tenemos un código de descuento justamente el código lo pueden anotar ahí o lo puedo comentar aquí lo voy a poner dentro de los comentarios R a ver si lo anotan R4 perdón ellas R4 Perú ese es el código de descuento con el cual ustedes pueden realizar su inscripción a través de la página de Running for Perú que justamente es uno de nuestros auspiciadores de la noche todos estos eventos que les hemos mencionado los pueden encontrar a detalle en la página de Running for Perú la agenda bien marcada dividida por tipo de carreras por calendario por mes el calendario de todo el año está ahí y se va actualizando constantemente porque saben que las carreras van apareciendo conforme va pasando el año y justo quería mencionar ahora que estábamos hablando de carreras sobre una noticia que se nos ha pasado y creo que es importante mencionar que es una pena en verdad pero no perdemos la fe que pueda pasar que este fin de semana Inés Melchor se expresó en las redes de que la carrera que ella iba a correr en Japón que era la maratón de Daego se canceló por el coronavirus y era su esperanza o su opción para clasificar a Tokio 2020 esto para mí fue una sorpresa porque no sabía que ella estaba ya a punto de competir pero esperemos que dentro de sus planes ya esté pronto volver a intentarlo en otra carrera que sea bastante buena para que ella pueda ser la marca y tener no solamente una representante sino dos representantes en la maratón olímpica así que lo mejor de las vibras para Inés así es ella no había anunciado no lo había anunciado no lo teníamos mapeado y es dos veces olímpicas sería su tercera también al igual que Gladys las tres han ido a las mismas olimpiadas lastimosamente en la anterior edición en Río ella abandonó por lesión pero vamos a ver cómo ha ido la recuperación porque también en los Panamericanos abandonó previo a los Panamericanos por lesión vamos a ver si la recuperación ha sido buena y que pueda alcanzar el nivel que tenía antes así es seguramente Inés Melchor nos lo tenía como sorpresa pero lamentablemente ante la cancelación pues se queda sin una chance menos pero creo que todavía puede optar y tentar una clasificación a las olimpiadas de esta forma hemos llegado al final de la transmisión de este programa dedicado a las mujeres en el mes justamente de las féminas y teniendo en consideración todos los sucesos de la historia del running femenino bien amigos ha llegado el momento de despedirnos esperamos les haya gustado el programa Rodo algo para despedirnos gracias por los consejos igual cualquier comentario nos pueden decir este mes marzo es un mes bastante cargado conforme vaya pasando los meses vamos a tener invitados muy buenos que nos van a servir mucho para esta temporada que para mi es temporada de maratón así es no se pierdan las próximas ediciones de maratón de noticias vienen invitados la próxima semana con algunas sorpresitas para ustedes nos reencontramos el próximo martes aquí mismo en radio running con maratón de noticias a las 6 de la tarde se despide su amigo Casper Ucho y Rodo Runner sigan entrenando nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!